piden no descuidar obras por temas electorales. Venimos arrancando procesos electorales donde hay una expectativa respecto a la inversión hoy en día positiva y que no queremos que como históricamente ha sucedido bajen la guardia, los funcionarios se distraigan en temas electorales y que la inversión se vaya de Jalisco, que la inversión no se aplique. Tras el arranque de las precampañas de cara al proceso electoral del 2018 el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Jalisco exhortó a los gobiernos a no distraerse y ejecutar los recursos para obra pública proyectados en el próximo año, ya que históricamente en años electorales disminuye la inversión en este rubro. Confiamos en que tanto el gobierno federal como el estatal y así como sus municipios destinen más recursos a la inversión física, productiva, de infraestructura que permita el crecimiento para 2018. En lo que va del 2017, en Jalisco se han ejercido el 93% de los presupuestos del Estado y de los municipios en obra pública. El organismo empresarial destacó que la reciente aprobada ley de obra pública contempla la creación de un banco de proyectos que evitará que en el cambio de administraciones se repitan los mismos. Estamos haciendo proyectos, repitiendo proyectos, gastando en los mismos proyectos nada más con otros enfoques y ya no podemos seguir con esto así. Un banco de proyectos donde la sociedad participe, donde se alimente y que lejos de ser una política pública a corto plazo sea una política de Estado a largo plazo. La CEMIC en Jalisco presentará a los candidatos 15 proyectos que considera prioritarios para la entidad para que sean tomados en cuenta en sus propuestas.